Hola, te habla Luis Marión y te invito a continuar con el curso de programación y algoritmo desde cero. En este capítulo estamos desarrollando un programa en MIT Scratch que le presenta al cajero cuáles son las monedas que debe devolver al cliente. Yo voy a utilizar las monedas que se usan en República Dominicana, pero puedes utilizar las monedas de tu país. En el video anterior llevamos el programa a un punto en el cual ya es capaz de calcular el monto a devolver al cliente, pero no hace la presentación gráfica. Solamente dice cuál es el monto a devolver. Necesitamos agregar la parte gráfica al programa. Tal y como explicamos en el video anterior, cuando diseña las monedas que vas a utilizar en tu país, recuerda de asignarle un nombre que se corresponda con la denominación de la moneda. Nuestro objetivo es empezar con el billete más alto en un punto del eje cartesiano, digamos con 500, y luego ir bajando, presentando 200, 100, 50 y así sucesivamente. A medida que adquieres experiencia de programación, hay cosas que tú la haces automática. Si te dice que vas a trabajar con el eje cartesiano, pues ya tú sabes que tienes que crear dos variables, la variable X y la variable Y, que representan la posición del objeto en el eje cartesiano. En este caso, yo le voy a asignar una posición arbitraria X igual 0, Y igual a 140, y voy a dirigir el objeto hacia ese punto. Y además, voy a utilizar la instrucción pane para borrar la pantalla. Nuestro objetivo es utilizar la instrucción Switch Costume o cambia disfraz a Y, donde Y representa el subíndice de la moneda en nuestra lista, de 1 a 8. Esto va a variar dependiendo de los tipos de monedas que tengas en tu país. Ahora podemos proceder a utilizar la instrucción cambia disfraz a un número. Ese número es precisamente el valor del subíndice Y que nos representa la moneda cuya denominación queremos presentar en la pantalla. Así que vamos a enviar el objeto a la posición de las coordenadas XY y vamos a utilizar la instrucción Stamp para decirle que nos estampe ese billete en la pantalla. Si tú estuvieras entregando monedas desde tu cartera de manera intuitiva, tú determinas si el monto total dividido por la denominación te cabe. Es decir, si es mayor que 0, es que tú vas a entregar esa moneda. Por eso ponemos aquí este bloque de pregunta y si m es mayor que 0, mandamos un mensaje que lo vamos a crear acá. Presenta moneda para presentar esa denominación al cajero. Y ahora solamente tenemos que agregar un bloque donde diga que cuando recibamos este mensaje presentamos la moneda. Para irle dando forma a nuestro programa, juntamos estas instrucciones, nos vamos al objeto de béisbol que representa nuestro programa y allá le vamos a poner que mande un mensaje de calcula de vuelta. Además, vamos a ponerle que se ejecute el programa cuando presionan la banderilla y que no se nos olvide ir al objeto de moneda y ponerle que se ejecute cuando recibamos el mensaje de calcula de vuelta. Vamos a probar nuestro programa para ver cómo está funcionando. Lo probamos para una compra de 650 pesos que pagamos con un billete de 1000 pesos y vemos que el programa calcula correctamente, pero no mueve el billete hacia abajo. Mover la gráfica hacia abajo fue algo que aprendimos en el primer capítulo cuando movíamos el mango vanilejo hacia abajo. Simplemente tenemos que utilizar una instrucción para restar un valor a la coordenada Y. Vamos a moverlo hacia abajo a una distancia de unas 50 unidades. De una manera más o menos arbitraria, le restamos 50 a Y en cada una de las iteraciones. Probando el programa para una compra de 650 pesos que pagamos con un billete de 1000 pesos, podemos observar que el programa funciona tal y como esperamos. Sin embargo, si probamos el programa para una compra de 115 pesos y lo pagamos con un billete de 1000 pesos, vemos que se presentan todas las monedas en una sola columna y quisiéramos que se presentaran en dos columnas separadas. ¿Cómo logramos poner las monedas en dos columnas? Fíjate que cuando la iteración pasa por Y igual a 4, ahí queremos cambiar a la derecha. Así que simplemente yo voy a preguntar con un bloque IF que si Y es igual a 4 que se desplace hacia la derecha. ¿Y cómo yo logro ese desplazamiento? Simplemente agregándole al eje X un valor arbitrario. Lo puedo sumarle a un número o sencillamente le pongo un número arbitrario. Yo le voy a decir que se vaya al punto donde X es igual a 180 y Y es igual a 140. Probando el programa para una compra de 115 pesos que pagamos con un billete de 1000 pesos, vemos que va presentando y al llegar a la número 4 cambia a una segunda columna. Para presentar la cantidad de monedas que se van a devolver al cliente, vamos a mover el objeto cantidad desplazándolo unas 50 unidades del sitio donde se encuentra la gráfica de su moneda. Estas 50 unidades son arbitraria. Tú lo puedes desplazar 40, 60, dependiendo del tamaño de tu gráfica. Y vamos a cambiar el disfraz a la cantidad de monedas. Recuérdate que en este caso debes asegurarte que el nombre de cantidad represente el número de monedas a entregar. En el código del objeto cantidad vamos a cambiar el disfraz a M que es la cantidad de monedas a entregar y vamos a utilizar la instrucción de penstamp para que lo presente o lo estampe en la pantalla y le ponemos que cuando reciba el mensaje presenta moneda. Probando nuestro programa para una compra de 115 pesos pagado con un billete de 1000 pesos y vemos que el programa presenta la devuelta correcta al cajero. Probamos también para una compra de 109 con 10 y pagando con un billete de 1000 pesos y de nuevo el programa presenta el resultado correcto y también lo probamos para una compra de 107 con 18 pagado con un billete de 1000 pesos y vemos que el programa nos va a presentar la respuesta correcta. A los dueños de supermercado el exacto le gusta la forma en que nuestro programa agiliza la caja y nos han pedido un cambio adicional. Ellos quieren que al cliente se le descuente las unidades. Es decir que si alguien hace una compra de 168 pesos solamente se le cobren 160. Para ello vamos a dividir el total exacto por 10, tomamos la parte entera con la operación FLOR y entonces lo multiplicamos de nuevo por 10. De esa manera estamos eliminando las unidades del total exacto. Probando nuestro programa para diferentes cantidades vemos ahora que el cajero no tiene que entregar unidades y por tanto la caja se mueve mucho más rápido. Los dueños del negocio también nos han pedido que le agreguemos un chequeo de que solamente se aplique esta política cuando la compra sea mayor de 900 pesos. Y te voy a dejar esa tarea para que tú le hagas esa modificación al programa. Y así llegamos al final de este capítulo donde codificamos un programa para calcular la devuelta de un cajero y presentar las monedas que el cajero debe presentar al cliente. Suscríbete a este tu canal Marion Tech Academy y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.